¡Ay, maldición! No sé qué voy a hacer. ¿Qué le voy a decir ahora a Tekin? No contestaré. Tengo que recuperar la caja de alguna manera. Tekin no nos envió a la marina para dar un paseo en yate. Quiere saber qué está pasando, claro. ¡Ah, Meriem! Te haré pagar por esto cuando te encuentre, ya lo verás. Tekin. ¿Qué voy a decirle? Ay, Meriem, tendrás tu merecido cuando te tome del cabello y tire de él. ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? No quiere contestar ninguna de mis llamadas. Está bien. Es un mundo pequeño, Durmus. Será fácil encontrarlo. No escapó a Francia ni a París. No puedo. Diez. ¡Ah! Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho, nueve, diez. ¿Qué les pasa a ustedes? ¿Qué están mirando? Contar hasta diez. Ayuda a controlar la ira. Lo vi en la televisión. Deben de estar agradecidos de que funcione. De otra forma, los estaría pateando ahora. Jefe, cuídese. El estrés es dañino. Recuerde a Fuad. Murió de... Estrés. Murió. Me ayudaste mucho, Dogan. Te lo agradezco. Muy bien. Niños, les preguntaré algo. ¿Ustedes creen que empecé este negocio para fracasar por su torpeza? Me siento muy defraudado por ustedes. ¿Por qué no hacen lo que se les está pidiendo? Díganme, ¿cómo van a ganarse la vida si siguen actuando de esta forma tan poco profesional? Neriman, tú diles, ¿cómo ganamos dinero en este negocio? Ay, ni los árboles producen la misma cantidad de fruta todos los años. No esperen ganar la misma cantidad a diario. Dogan, ¿qué diablos está diciendo? ¿Por qué usa ese lenguaje? Dice tonterías. Muy bien. Entonces dicen que fueron a la marina para dar un paseo bajo la luz de la luna, ¿cierto? Genial. Perfecto. Mod, háblame sobre esa caja de nuevo. Dijiste que era un joyero, ¿cierto? Así es, señor Tequín. Era un hermoso joyero muy caro. Era hermoso, ¿no? Di lo que tenía adentro y había cosas muy llamativas. Había cosas llamativas. ¿Lo escucharon? Muy bien, pequeño Mod. Te preguntaré una cosa más. Si viste que había cosas llamativas en la caja, entonces dime, ¿por qué demonios se la dejaste a Homer? ¿Ah? ¿Es razonable dejarle algo así a un niño pequeño? No, no lo es. Qué vergüenza. Tu apodo es Mod, pero eres solo una partícula de polvo en el aire. Dogan. Dógan, dígame. Por lo que veo, este niño debe aprender de una experiencia amarga, ¿de acuerdo? Dale una lección. Señor, le juro que no fue mi culpa. En ese momento llegó ese hombre al bote. No te creo esa historia. No te creo. Dogan. No seas tan rudo como la vez pasada. Solo asústalo. Está bien, jefe. Que te recuperes pronto. Anda. Ven. Camina. Ahora ustedes acérquense. Señor, por favor, perdóneme. Ya es muy tarde para él. Y ahora ustedes tienen que encontrarlos. Aunque ellos hayan desaparecido. ¿Entienden? Sea como sea, encuentren a Durmus, a su hija y a ese pequeño pilluelo de Homer, ¿de acuerdo? ¿Está bien, Winnie? Muy bien. Ahora váyanse. Deprisa. Mira a esos niños. Neriman, ¿por qué te ríes? Esto no puede seguir así, te lo advierto. Por cierto, el estúpido de tu hermano... En fin. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Cuatro. Cuatro. Gracias.